Yo creo que es un premio a mi trabajo y al trabajo de los que están detrás de mí. Es que me siento agradecida a ellos por hacerme la estudiante que soy ahora. Premio al estudiante. Inés Lozano ha conseguido este reconocimiento del Consejo Social de la Universidad de La Rioja por méritos propios. Aunque ella insiste en que es un premio compartido con todos los que le han ayudado a ser quien es. Graduada en Estudios Ingleses, sacó matrícula de honor en su trabajo fin de grado. Tiene dos másteres, ha ganado varios concursos y actualmente es investigadora visitante en la Universidad de La Rioja y última su tesis doctoral sobre la ironía. La atención individualizada que a mí, ahora que estoy dando clase, me parece tan importante decir a mis alumnos ¿Por qué no lees esto? Sed curiosos. Pensad más allá. Todo eso, decirlo a los demás, a mí me lo han legado y yo se lo leo a ellos. Eso yo creo que es un gran valor que tiene esta universidad frente a otras. Disfruta con lo que hace. La lingüística cognitiva le apasiona. Han salido equipos de Google, el Google Translate, se ha hecho por gente que estudiaba lo que estudiamos nosotros. Tiene muchísimas aplicaciones a la psicolingüística, a la terapia de lenguaje. Es que es alucinante. Entonces, sí, tengo ganas de seguir. La suya es una carrera de fondo con recompensa.